Hoy aparece que hay que ferreras Y vamos a hacer periodismo porque una vez hablamos de todo esto del máster y no sé qué Y hoy se ha cerrado la historia Hoy se ha acabado el capítulo Cristina Cifuentes Oh, qué pena, qué chorprecha Podríamos decir que se ha cerrado la trama Cifuentes de esta temporada de España Voy a decir mi teoría Mi teoría es que el panorama político español está tan desequilibrado O sea, el PP no tiene oposición Entonces creo que el rey está dando órdenes directas a políticos del PP De corromperse y que estos escándalos salgan a la luz Para equilibrar un poco el tablero político Estos son órdenes directas de la monarquía Para mantener unida España Claro, para que la oposición tenga algo con lo que crecerse Porque si no va a arrasar la derecha toda la puta vida La duda en todo este caso de Cifuentes es de dónde viene el ataque Que cada vez está más claro de dónde viene ¿Cómo de dónde viene el ataque? Viene de sus propias... Pero bueno, vamos por orden Vamos por orden Lo primero Cifuentes al final no va a caer por el máster Va a caer porque la han pillado que hace seis años Estaba robando al lado de él En el Eroski de al lado de la Asamblea de Madrid Es que está al lado, está al lado Vamos a ver El máster lo había salvado ya O del máster, bueno Ahora vamos con él Vamos a ver primero el vídeo donde ella está en una habitación Hostia, esto no lo había visto De seguridad Este vídeo, yo a veces he buscado vídeos parecidos En X vídeos hay toda una rama Mira cómo se ríe el guarro ese Mira el guarro ese cómo se ríe Este vídeo ya lo había visto yo Hombre Blond Milf Blond Milf Blond Milf With security agent With security, sí Friendly with uniform boy With Bulgarian security De estos hay varios De estos hay varios Ojo, eh Vamos a ver Describo para gente que nos escucha solo en la radio Está la que parece ser Cristina Cifuentes En un cuarto Ella lo ha reconocido Se puede decir abiertamente En un cuarto de seguridad Esto es una cámara de seguridad Y está un señor registrando en el bolso Y luego, hombre, el cuarto la verdad es que no es agradable Parece lo que Está muy para porno amateur Sí, es porno amateur total Hay una mesa de ping-pong plegada al fondo Uno que la había intentado robar, eh Claro ¿Cómo la haría? Robar una mesa de ping-pong, eh Es que ha venido trillo Claro No, la mesa de ping-pong es uno de los instrumentos de tortura Que tienen ahí Claro Que abro la mesa de ping-pong y te pongo encima Perdón, deportes de raqueta, no Vamos a... No, por favor, por favor Que los carga el diablo Entra otro señor en lo que ya parece un giro loco De un X vídeo Sí, Threesome, eh Threesome, ya es Threesome Interracio al Threesome, cuidado Pero se va, se va y al final Ah, vale Uf Se ve que saca la cartera y que paga los productos que... Ah, ella abona las cremas Abona 40 pavos, 40 pavos, eh Que es como tú, por una zapatilla Lo mío fueron 9-10 euros, eh Claro, es que juégatela por algo más, hombre Es que la gente con cargos públicos paga en sitios distintos Ellos no pagan en la caja Pagan en el cuarto de pagar Bueno Uf, estoy nerviosísimo, pero ¿cómo acaba el vídeo? No, 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 no acaba como te esperas No hay happy end No hay, no hay, no hay No, ella apaga y ya está No hay más historia Esto claro, ella lo ha reconocido Ha convocado Todavía está buscando calderilla Es que le pagan calderilla Hay que decir que para nuestro Le pagan sellos Para nuestro pesar Pero estamos haciendo periodismo Y hay que ser fieles al periodismo Esto es periodismo Esto es periodismo Y esta noticia la ha publicado a las 9 de la mañana OK Diario No jodas Yo pensaba que era del diario He oído la consternación Es verdad OK Diario haciendo periodismo también Por primera vez en 3 años Se ve que el vídeo ya iba rulando desde hace años Desde hace tiempo por la... Porque esto es de 2011 Ya iba rulando por las redacciones Cristina Cifuentes ha contado en la rueda de prensa Hoy que ya la habían intentado chantajear con esto Hace un par de años Y que bueno, que no había hecho caso y demás Bien Lo primero que hay que agradecer también a Cristina Cifuentes Es que haya convocado hoy de urgencia La rueda de prensa a las 11.45 Gracias por pensar en la vida moderna Claro Es verdad, tío Porque estas mierdas siempre nos pillan Esto ya sabéis que lo grabamos a la una Claro Y siempre así que... Nos lo habríamos perdido Exacto Gracias Hashtag gracias Cifu Es lo único bueno que has hecho Y vamos a ver el momento A escuchar, mejor dicho que ver El momento en el que Cristina Cifuentes Tras un largo preámbulo y un largo prólogo Decide dimitir Vamos a verlo Como consecuencia de las publicaciones de hoy He decidido adelantar Que es anunciarles mi renuncia A ser presidenta de la Comunidad de Madrid Dice adelantar Porque ella lo tenía pensado hacer el 2 de mayo Que es el día de la Comunidad de Madrid Después de los actos que hacen De dar medallas a la gente y no sé qué Mis huevos O sea, claro Fíjate si hay que ser egocéntrico Sí Hasta para cuando dimites Tener todos los focos posibles encima Sí, sí Entonces esto lo que ha hecho es adelantar Su decisión de dimitir el 2 de mayo Vamos a... Bueno, ella explica esto Vamos a verlo Yo a lo largo de los últimos días He estado hablándolo Con mi equipo Con su equipo Con otras personas El Rayo Vallecano Había tomado una decisión Una decisión que pensaba anunciar El día 2 de mayo Después de la realización de los actos Claro Institucionales Con los bucaneros del Rayo Vallecano Con los bucaneros Le van a dar la medalla de honor a los bucaneros Y luego... Oye, ya se ponga el jefe de los bucaneros Debo dimitir Insistimos que lo ha adelantado Por este vídeo del robo Vamos a escuchar Porque siempre es gracioso La explicación de alguien Al que le han pillado tan eso Sí ¿Cuál es su explicación? A ver Vamos a Cifuentes Explicando qué fue el robo exactamente Y este vídeo Que obedece exclusivamente A una situación De un error involuntario Claro, hombre Una compra en un supermercado Hombre, no Me llevé por error Y de manera involuntaria Ajá Sin ser consciente de ello Unos productos por un importe de 40 euros Me lo dije Los huevos como cabezas de muchachos Porque claro A ver Me llevé por un error involuntario Dos cremas de 40 euros Claro ¿En qué momento Tú has estado en un supermercado Y ponen un cartel Coja estas dos cremas involuntariamente Es lo mismo que dijo Mengele en los juicios de Nuremberg Un error involuntariamente Cogí dos gemelos Le cambié la cabeza uno por otro Pero fue sin querer Fue sin querer Ese campo de concentración Edificado de una manera involuntaria En Auschwitz Fuimos poniendo una piedra arriba de la otra Y por inercia Desviamos el cercanía Que iba a Múnich Y lo mandamos a Markhausen Pero bueno Es que fue sin querer Es que es la explicación Por un lado Es la más Claro Dices ¿Qué otra explicación puede dar? Lo otro es reconocerlo Claro Pues sí, mira Se me calentó la mano Y ya está Tenía la piel un poco deshidratada ese día Y no llevaba suelto Pero una cosa de emergencia Pero cuando no quieres contar la verdad Y dices Pues claro Esto es lo más Bueno Es absurdo En cualquier caso Había un titular muy bueno del Mundo Today Que decía Que si Fuentes renuncia A los años que rejuveneció Gracias a la crema Gracias a esa crema Bueno Hablábamos antes de Hoy ya tienes razón en una cosa Y ha hecho mucho hincapié En una cosa en la rueda de prensa Que es que ha habido una campaña contra ella Es obvio Que la han espiado Es obvio Que estaban detrás de ella Es obvio Pero ¿Quién? Por un lado Por un lado La oposición está agradecidísima De todo esto Pero por otro lado Es verdad Que ella cuando llega A la presidencia De la Comunidad de Madrid No pone ningún impedimento Que se investigue Toda la corrupción Que había anteriormente En la Comunidad de Madrid En tipos de González Y de Esperanza Aguirre Eso en el PP No ha sentado muy bien Y ella lo ha explicitado En la rueda de prensa Yo sé Y soy consciente Que desde la Comunidad de Madrid Haber mantenido Una determinada actitud De tolerancia cero Frente a la corrupción Tiene un precio Probablemente Esto es parte de ese precio Que hay que pagar Eso es decir Han sido los míos Claro Los que están detrás de mí Bien Hay una reacción De todo esto Que a mí me encanta Que por supuesto Es la de Rajoy Ya ha hablado Ha hablado Mariano Rajoy lleva Desde que empezó todo esto Hace un mes y pico Poniéndose de perfil No yo no soy y tal Te acuerdas que pusimos un vídeo Que le pillaban por Pontevedra En la paquete de Semana Santa Todo bien hablando Hasta que le dicen Cifuentes Bueno hasta luego Haciendo de Rajoy Que es su mayor especialidad Don Tancredo Hacer de sí mismo No hago nada Ya se pasará el problema solo Es un problema gordo Ya se pasará el problema solo Y efectivamente Joder Lo ha conseguido una vez más Lo ha conseguido Es que dices Hombre Podría ser un máster En sudapoyismo No Porque en realidad No es sudapoyismo Lo de Rajoy Al final los planes Le salen muy bien Vamos a escuchar La reacción de Rajoy Porque es Bueno pues a otra cosa Cristina Cifuentes Ha hecho lo que tenía que hacer Creo que era Obligado a su ilusión En esta situación Claro Y hemos oído Sus explicaciones Ella tiene derecho A darlas Pero el Partido Popular A partir de ahora Abre una nueva etapa En la Comunidad de Madrid Y espero pues que Estas cosas Pues no vuelvan a producirse En un momento Ala ya está Y a funcionar Un mes y medio Evitando el tema No pringándose Y ya cuando dimite Dice Muy bien ha hecho lo que tenía que hacer Recordemos que además Cifuentes había pasado la pelota Al tejado de Rajoy Todo el rato Yo haré lo que me diga Rajoy Yo haré lo que me diga Rajoy Sonaba de fondo Como también los anuncios A ver si está en un supermercado Rajoy también Había seguido a revisar En el Eroski Estaba llamando el de seguridad Claro O quedan cremas ¿Qué robaría Rajoy? ¿Robaría tinte? Kibis Kibis Y tinte pa'l pelo Y tinte Y Just for Men Yo creo que se está dando caoba Sí, sí, sí Violín Por lo menos roba En empresas españolas Ya vale de robar En empresas vacas Son fachas hasta pa' eso Eso le sonra Joder Bueno esta ha sido la reacción de Rajoy Y ahora claro El foco está puesto De repente El protagonista de todo esto Ahora es Ciudadanos Ciudadanos De Madrid ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Porque Ciudadanos Tiene las opciones O apoyar la moción de censura Que va a presentar el PSOE Y cargarse definitivamente al PP O decir Bueno oye Pues han pillado cifuentes Pues que pongan a otra Y ya está Y aquí tampoco ha pachado nada Y tal Que Ciudadanos Recordemos que siempre ha sido Como muy Muy duro Con la cosa de A la mínima que haya corrupción O sospecha Fuera todo el gobierno Vamos a ver Alfonso Aguado Que ha escuchado Alfonso Aguado El representante de Ciudadanos Que era el tipo menos conocido De Ciudadanos en España Hasta este momento ¿Puede que se acerque El turno de Felizuco? Felizuco está Ocupándose de Cantabria Del Frente Cantabro Ahora mismo Vamos a ver ¿Qué va a hacer Ciudadanos? ¿Vosotros qué creéis ¿Qué va a hacer Ciudadanos? ¿Va a apoyar la moción de censura Para cargarse al PP? ¡No! Joder Vaya opinión política Más formada tiene este público Joder Yo te he mirado con cara De pues no tengo ni puta idea Yo qué sé Ciudadanos Y la gente aquí Pues no Don Néstor Lo que viene a continuación No te sorprenderá Hoy no descartamos ninguna opción Pero insisto Creo que lo más razonable Es que la lista más votada En 2019 Que fue el Partido Popular Proponga una solución Proponga un candidato alternativo Que dejen de proteger A la señora Cifuentes Cuando creo que toda España Se ha dado cuenta De la gravedad De lo que estamos Pues ya está Pues la pillamos Que pongan otro Y ya está Ignacio Aguado Perdón que he dicho Alfonso Aguado Y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada Así que por un lado Es verdad cae Cifuentes Pero también es verdad Que cae Porque su propio partido Quiere que cae Que caiga Y que no va a cambiar Absolutamente nada Va a seguir el PP en el poder Así que todo esto Solo ha servido Para que el PP Se quite de encima A Cristina Cifuentes Análisis político De fondo Análisis político De profundidad Es que pardo A ver si te van a llamar De al rojo vivo Hostia Te puedes creer ¿Qué? Es igual Echenique ya está utilizando Los vídeos que tú pones Es verdad Lo vi el otro día El de Rajoy El de Rajoy Algo estamos haciendo mal Puede que estemos Ante el garganta profunda De España No ¿Quieres aportar algo más? No, la verdad es que no ¿Lo cerramos así? Yo creo que sí ¿Has hecho? Está bien porque Aquí en la vida moderna Muchas veces Hacemos cosas De chorrada Pura Pero luego Está bien que a veces sea Esta es la información Aquí la tenéis Y opinad Y opinad Somos un espejo de España Sí Espejo público Héctor de Miguel Inveguistador No No me sale A ver ¿Cómo es? Héctor de Miguel Inveguistador ¿Pero qué quieres decir? Ah, pensaba que Pensaba que ibas a decir Indivigigui Digo, espera Que se está tocado Me ha salido Un Indivigigui Héctor de Miguel Indivigui Cantamos eso Mola más así En vez de investigador Es como el negro de la Biblia ¿Qué cantico quieres? Héctor de Miguel Indivigui Héctor de Miguel Indivigui Héctor de Miguel Indivigui Ahora sí, un aplauso para Keke, periodista.